En el escudo de tu historia, tu deportivo cae. ¡Los vemos, eh! 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 ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Bien! ¡Fíjalo! ¡M Constitution! ¡Bien! ¡La salida! ¡M disruption! Perujo, Perujo, Perujo ¡Bien! ¡No los ojos! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera Vileo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Éricter! ¡Éricter! ¡Gracias! ¡I tiene esa hora! ¡Leo! ¡La salida! ¡La salida! ¡enda! ¡Oléo! ¡Gol! ¡Soma! ¡Gol! ¡M FAO! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! 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 ¡Marcas! 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 ¡Sigue, sigue, tranquilo! ¡Sigue, sigue, tranquilo! ¡Sigue, sigue, tranquilo! ¡Sigue, sigue, tranquilo! ¡Sigue, 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 tranquilo! ¡Goló! ¡Goló! ¡Vamos, chicos! ¡Cruzca a los jugadores! ¡Juelo de Cascadia!